La cocina tailandesa consta de platos de cuatro regiones distintas. Las llanuras centrales, el norte, el noreste y el sur. El elemento que los une es la forma en que utilizan los sabores picantes, amargos, dulces y salados para volverlos vibrantes y equilibrados. El Pad Thai es el platillo más conocido de ese país. El Pad Thai es el plato estrella de la gastronomía tailandesa. Pero pese a su fama, el concepto de este icónico plato de fideos fritos es reciente. Con su mezcla de ingredientes y texturas y el equilibrio entre dulzura, acidez, salado y picante, el Pad Thai conquistó los corazones de los amantes de la gastronomía dentro y fuera de Tailandia. Sin embargo, su procedencia exacta es incierta. La leyenda dice que fue intencionalmente creado en la primera mitad del siglo XX por el entonces manatario Pimun Sonkran. Otra de las versiones asegura que el Pad Thai es un producto de un concurso gastronómico organizado por el gobierno con el fin de crear un auténtico plato nacional tailandés. No obstante, no hay evidencias históricas que sostienen estas posturas. Lo que sí es cierto es que durante la década de 1940, periodo en el que gobernó Pibun, Tailandia se encontraba afectada por fuertes inundaciones y una consecuente escasez de cultivos. Fue entonces cuando se fomentó el consumo de los fideos y con él llegó el Pad Thai, para convertirse en un atractivo gastronómico para turistas y en un plato de comfort food para los tailandeses.